Soy Lisa, tengo 53 años, vivo en Kenner, Luisiana, y ella es mi hija. Soy Loren, tengo 27. Hola, mamá. Hola, llegas temprano. No había tanto tránsito como esperaba y salí un poco antes hoy. Qué bueno, me da gusto verte. Mi mamá es mi mejor amiga. Ella es con quien quiero estar todo el tiempo y hacer las cosas divertidas de la vida. Loren tiene ese brillo extra especial en sus lindos ojos y ella, 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 ella es, ella me necesita. Somos mejores amigas, bueno, siempre pensaron que éramos como hermanas. Cuando veo a mamá, siento que me estoy viendo en un espejo a futuro. Y me siento feliz con lo que veo. Espero que yo me parezca a ella, no solo en su aspecto, también en todo lo que es ella. En todos los logros que ella ha tenido en su vida. Siento que me pusieron en la tierra para ella y a ella la pusieron aquí para mí. ¿Y ya llegó el paquete? Sí, ya llegó. Déjame ir por él. Claro. Yo describo mi relación con mi mamá como muy cercana. Es un gran vínculo. Nuestras pijamadas son exclusivas. Cuando tenemos pijamadas nos dormimos tarde, se nos ocurren muchas ideas, hacer manualidades, o ver una película, o nos sentamos en el sofá a ver televisión y entonces le digo, mamá, ¿tienes un grano o tienes un...? Algo que pueda arrancar, depilar, reventar o algo. Creo que es suficiente. No, mamá, tienes uno muy grande, lo quitaré. Y luego, a cambio, mi mamá dice, es hora de depilarnos el bigote. Esto no te dolerá. Siempre hablamos de algo, aunque hayamos pasado el día juntas. Es la última persona con la que hablo en la noche. Nosotras hablamos cuando me estoy bañando, al final del día. Una videollamada cuando está en la bañera. Hola, ¿cómo estás? Hola, mamá, ¿qué haces? Las burbujas se ven lindas y seductoras. Llama tres veces a la semana cuando está en la bañera. La verdad, no me parece que eso sea algo inusual, porque solo hablo con mamá mientras me relajo en la bañera. A los 10 años le dije a mamá que me gustaban las chicas. No sabía cómo iba a reaccionar y nunca había dicho en voz alta que era lesbiana. Al crecer, nunca la visualicé siendo una, ah, una lesbiana. En definitiva, diría que decirle a mis padres fue la parte más difícil de nuestra relación, porque hubo unos días en los que mamá estaba muy molesta. Ella hasta se encerró en su habitación y el parteaguas fue cuando conocí a Laura Lee. Laura Lee y yo nos mudamos juntas meses después de nuestra primera cita y nos comprometimos tres meses después. Mi hermana y yo la animamos un poco, diciéndole que ahora teníamos una fiesta de compromiso y una boda que planear. Y con todo eso, mi mamá de verdad comenzó a aceptarlo y a aprender a amar a Laura Lee y ama nuestro amor. Sí. Creo que le frustra a Laura Lee que ponga mamá antes que a ella. Y eso lo entiendo, pero no veo cómo eso vaya a cambiar. Me casé con una relación poligama. Me casé contigo y con tu madre. No. Yo soy la segunda opción. No, basta. Somos como la mantequilla de maní y jalea. Yo soy la mantequilla de maní porque a veces soy algo pesada, ¿no? Y ella es la jalea porque es muy dulce. Aquí está lo que ordenaste. ¿Le dijiste a papá qué era? Él no lo vio. Cuando llegó, lo puse en el garaje. Bueno, quiero ver cómo luce. No lo creo. Es enorme. Puede que sea el nieto que hemos esperado. ¿Cuánto lo llevas intentando? He estado en este viaje durante dos años intentando embarazarme. Hasta ahora, en mi viaje de fertilidad, no ha sido posible lograrlo. Así que ahora decidí que lo intentaría con una inseminación casera. No puede ser. ¿Qué es eso? Le pedí a mamá que me ayudara con esto. Laura Lee habló conmigo hace poco y me dijo que estábamos gastando mucho dinero, que estábamos pasando por una montaña rusa de emociones y que sería bueno que lo lleváramos con más calma. Entiendo cuál es su postura, pero no puedes embarazarte si no lo intentas. Y quiero seguir intentándolo porque yo solo quiero darme un poco más de tiempo antes de aceptar algo. ¿Ya revisaste tu calendario de ovulación? ¿Ya está cerca? Bueno, creo que va a ser dentro de una semana. Veamos. Siento que será mucho antes de la semana. Mira esto. Sí. Dice que el día de mañana. Me emociona poder ser parte de este viaje y de ayudarla con esto. Aunque Laura Lee no lo sepa. No le he dicho a Laura Lee sobre estos planes de la inseminación casera con mamá porque creo que no lo entendería. Bueno, yo creo que ella, creo que ella lo exageraría. Creería que es lo más raro del mundo cuando solo es mamá ayudándome con un procedimiento médico. Significa que lo haremos pronto. Sí, tal vez mañana. No me lo creo. Bueno, hay que hacerlo. Lo planeamos. Me quedaré hoy y cuando se vaya papá, lo haremos. Será el gran día. Está bien, será perfecto. Gracias.